La banda de Igualeja este año cumple 20 años. Actualmente empezamos un proyecto nuevo, hace cuatro años cumplimos ahora en Semana Santa y actualmente la banda somos 25, pero eso es solamente la banda de Ensayando. Después lo que es la academia, ahí depende de la época del año, pues hay épocas que nos juntamos 70, 80 personas aquí en el centro. En la academia pues estudiamos sorfeo, hay diferentes niveles, hay que entender que nosotros intentamos descubrir todas las necesidades del pueblo. Hay gente que quiere aprender de todas las edades. Hay niños desde cuatro años hasta incluso un alumno que tenemos que viene de San Pedro, de aquí del pueblo, pero vive en San Pedro y creo que tiene 70 o 71 años. Aquí por ejemplo tenemos el caso de los Gil, una familia de aquí del pueblo que está Daniela, por ejemplo, una niña de cuatro o cinco años creo que cumplió ahora, el hermano que tiene nueve, la madre tiene 37, el padre tiene 38, incluso un tío abuelo que es este hombre que tiene 70 años ya. Pues los ensayos tenemos como norma principal, el ensayo general son los viernes. Después música tenemos lunes y miércoles, ¿vale? Ahora cuando va llegando la fecha de Semana Santa, que es la más comprometida del año para nosotros, pues estos días se aumentan, ¿vale? Hacemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los días que haga falta y las horas que haga falta, no hay límite. El límite lo pone la gente. Digamos que mientras más tiempo libre tengan ellos, pues más vengo yo aquí al pueblo y alargamos los ensayos, alargamos las clases, salimos tocando por la calle para que los niños nuevos cojan el paso y para escucharnos un poco en la calle. Tenemos una banda tocando de 20 personas, pero en la academia hay 50 personas más, tranquilamente. Estas 50 personas han llegado a un momento que ya tienen un conocimiento para empezar a tocar un instrumento, pero no disponíamos de ese instrumento. Entonces, gracias a esto, pues el amigo Paco ha conseguido que nos den las subvenciones, él ha sido el que las gestionaba personalmente y él ha sido el que las llevaba a buen puerto. Aquí, a pesar de ser un pueblo pequeñito de menos de mil habitantes, pues tenemos un gran número de componentes. Eso juega mucho a nuestro favor. Mientras más grande sea la banda, mientras más grande el número de componentes, más podemos nosotros hacer también. Entonces, era muy importante que nos dieran ese instrumento para sacar este proyecto a cabo. La gente viene y si no hay instrumento, no hay material con que hacer música, pues la gente se va a su casa, aburría. Entonces, ahora nos dan estos instrumentos. Esta juventud que está aquí aprendiendo, pues no está por ahí, en la calle. La calle, entre comillas. Aquí pretendemos que la gente se culturice, se relacione y todo a través de la música. Nosotros estudiamos música para ofrecer nuestra música a las demás personas. Pues nosotros nos marcamos como objetivo ser un referente en toda la serranía de Ronda y el Valle del Genal. Esperamos que los pueblos de aquí, de la zona, los que no tengan banda, pues que se lo planteen. Es bueno para la gente del pueblo, para la juventud que no tiene nada que hacer a ciertas horas de la tarde y sobre todo para el pueblo. Nosotros ahora, cuando salgamos en Semana Santa a tocar por ahí, pues irá a la bandera del nombre del pueblo, pues irá adelante. Entonces, ahora se verá igualeza en un montón de sitios donde vayamos a tocar. Nosotros aquí tocamos en las principales fiestas, como son Reyes, Carnavales, y después tenemos la plaza, la calleja, San Gregorio y Santa Rosa de Lima, los dos patrones y dos fiestas populares que hay dentro del pueblo. Pues desde aquí hago un llamamiento a toda la gente de la zona del pueblo, incluso de la zona que no sea del pueblo, que quieran aprender música, que aquí estamos abiertos a toda la gente que quiera participar en nuestro proyecto.